no no vienes apretados bien negrito ahí que no se puede mojar no se puede mojar mi hijo y me metí por un día atrás por la cabeza está lloviendo tú estás lloviendo locura vámonos vámonos bueno mi hijo el mundo está cayendo en agua la otra vez fue ahora es con candela no es con algo que se va al cabano no maría yo que fuera con agua pero yo sé en Ayola para yo no a jugarme es en candela que se acaba ahora en esta huerta estamos feos para esta fiesta, para estas patronales y ahora estamos feos para esta fiesta hasta el cigüín es cigüín hasta los pajaritos están huyendo vamos a ver vamos a ver